¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Párate! ¡Párate! ¡Cámbiate! ¡Rápido! ¡Un chiquitingo, pedo! ¡Motivación! ¡No! ¡Juel, que chiquitino, ni que chiquitingo se nos hace tarde! ¡Apúrate! Mi amor, es que es la primera vez que hago algo sin que mi vieja me ayude, ¿ves? Necesitamos un chiquitingo motivacional. ¡Juel, espérate! ¡No, mi amor! ¡Escúchame! ¡Apúrate! ¡Pero, mi amor! ¡No, mi amor! Chica, ¿qué pasa? ¿Te haces la pila? No, Tere, no. Estoy angustiada. Oye la pollada de Joel. Y ese chico no me ha traído ninguno de los ingredientes. ¿Ninguno? ¡Ele va a ser tardísimo! Y por falta de experiencia, la pollada va a ser un fracaso. Pero, a ver, ¿no te has puesto a pensar que quizá Joel ya se hizo cargo de todo? No, eso es imposible. ¿Capaz la pati los va a hacer? Pero si esa niña me ha confesado que no sabe freír ni un huevo. Bueno, seguro encontraron a las tromes del barrio y ya lo van a preparar. ¿Perdón? Joel no me haría eso, Tere, no. Él sabe que las polladas de la familia las hago yo. Ay, chica. ¿No te has puesto a pensar que... ...que... ...que Joel... ...Joel ya es un hombre? ¿Tú? Tú ya has vivido esto antes, Charo. Ya llegó la hora. Ya llegó la hora de que el hijo abandone a la mamá y... ...y se vaya con su mujer. Ay, Tere. No sé nada. Tú lo has hecho muy bien, Charo. Ay, mi hijo. No lo quiero perder. No lo vas a perder, chica. Pero... ...pero tienes que soltar, Charo. Vito nunca había vendido tanto en la bodega. Es verdad. Yo estaba apoyando ahí y la gente no dejaba de preguntar por los patos de Pepitito. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, bueno. Nuestro negocio es un éxito rotundo, sí. Sí. Hermano, hemos vendido prácticamente todo en menos de dos días. Así es. Me alegro por ustedes. Qué bueno que hayan encontrado algo que les apasione y que además les rinda alguna ganancia. Ah, gracias, Charito. Pero, ¿qué te pasa? Ah, tengo un dolor en el alma. ¿Cómo? ¿Qué te hizo Koki? No. Fue Joel. Ajá. Ya, bueno. A ver. En el camino les cuento. ¡Pero vamos a cambiar el mood! ¡Felicidad total! ¡Estamos cenebrando! Oigan, yo voy a usar esos patitos para mi próxima colección perruna. Yo creo que voy a darla ahora. Eh, 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 eh. Si lo haces, vas a tener un éxito rotundo, ¿ah? Así es. Vamos a tener toda tu colección. Patitos son la sensación, Teresa. Y más bien, vamos viendo la pollada que ya estoy con la Cecilia, ya. Ah, sí. Yo le prometí a Joel comprarle dos hoca de chela. ¡Eso! Familia, familia. ¿Podemos esperar un ratito que Dolores esté en camino? ¿Eh? ¿Sí? Familia, yo estoy lista. ¡Qué linda! ¡Ah, bien, bien, bien! Gracias. Ah, tía, ¿pero por qué estás tan tristita? Ah... ¡Papito! ¡Pero míralo qué guapachosa! ¡Sí! ¡La corbata, mira! ¡La vocación lo amerita, pues! ¡Ah, claro, claro! ¡Se ha puesto la gruesa! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Papá! ¡Estás chula! ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Discúlpeme la demora. Lo que pasa es que llegó al policlínico una señora que no se dejaba poner la inyección y me tuve que lanzar a quitarle el pantalón y... Mejor ya no sigo. Sí, sí, mi amor. Bueno, ahora que ya estamos todos juntos podemos ir a la pollada. Eh... Con razón, todos tienen su pollito en la cabeza. ¡Ah, ah! ¡Ah, sí, sí! ¡Aquí está el tuyo! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¿Qué? ¿Pasa algo? Eh... Disculpa, futura sobrina, pero... ¡Qué bien te queda el patito, eh! ¡Sí, sí, sí! Hasta podría ser imagen de nuestra marca. Oye, es verdad. Ella tiene cara como de patito, ¿no? ¡Ja, ja! ¡Gracias! Bueno, ya después hablamos del negocio. Vamos avanzando. ¡Eso! ¡A chupar! Sí. ¿Para bonito el patito? Sí. ¡Joli! Todas las familias son muy particulares, pero yo me quedo conviviente. ¡Sí! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gente, cómo le está pasando?! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh! Tengo un aviso para yangeli que le hagan. En vista que el paso nos ha quedado chiquitito, nos vamos a mudar a Kino más acero al taller de juez. Agarren su perteneza de balón, todas esas cosas. ¡Agárren, agarren! ¡Gente! Y no saben quién los espera ya, ¡el 1-2-7! ¡Aló, familia! La polla profunda se mueve del local. ¡Aló, familia! 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 Cuando el mundo siempre hay que comprender Que encuentras de todo, ¡póndale a la vez! ¡Ex! Que donde entran cinco, también que entran seis Y si al fondo hay sitio, ¡entra de una vez! Esto se pone duelo, tú y yo adentro ¿Cómo va la chela? ¿Cómo va? ¿Cómo va la chilindrina? Dos cajas y media ya hemos vendido. Estamos listos, pero seguro. ¿El hielo cómo va? ¿Congelado o no? Hay otra más. Una más congelada, una más congelada. Una más congelada. ¡Puta, puta, puta! ¡Mira con tu mamá! ¿Qué pasa? ¡Mira su cara! ¡Mira cómo está! ¡Acalá ahí! ¡Anda! Mi amor, mi amor. Mi amor, mi amor, pásame esta polladita. ¡Viejita! Acá te traigo tu polladita, mira. ¡Ay! Prueba, prueba, métele bien. ¡Ay, hijo, güey! Tienes cositas, está buena. ¿Ah, sí? Sí, está buena. Lo he hecho acá a la señora con su sazón mágico. A ver, vamos a probar un poquito, así, a tu estilo. Está, está rica, está rica. Está rica, ¿no? Sí, pues la verdad no... No está tan buena, pero, hija, porque nos hemos metido un pelón, pues. Nos hemos pelado. Y si no, no, está hecha con tu sazón, pues, hijita. ¡Ay, hijo! Pero no te dije nada, porque no quería darte chamba, o sea, ¿no? Quería darte trabajo, tú sabes. Pero, hijo, ¿sí sabes que para mí no es trabajo? Yo lo hago con el amor del mundo. ¿Está bien, hija? Te prometo que la próxima pollada profunda, tú la vas a hacer con tu sazón, ¿está bien? Bien, 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 bien. ¡Está bien! ¡Vamos, vamos! Papá, no me ayudas, ¿ah? Dos pollitas más. Un pollito. Compadre, todos con su patito en la cabeza. Esta vez la chuntamos a lo grande, hermano. Así es, hermano. Bien, ahí. González, González, zona VIP para ustedes. ¡Paso, papá! ¡Ah, ya! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Qué bien se siente que te colocan en la zona VIP, ¿ah? A partir de ahora, esta es nuestra zona. Así es, bien. Gracias sobrina. Don Juanca de Chela, por favor, al tope. ¡Maspar! ¡Chela, Chela, ayúdame, ayúdame! ¡Viene Elena! ¡Esa! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, tranquilos! ¿Los chicos? Lo siento, Pati, pero el grupo no va a poder venir. ¿Qué? Sí, sí, sí. Salió un evento de pronto. No podían rechazarlo. Es más, yo me tengo que ir también en un ratito, ¿ah? ¿Qué? No puede tener 30 años sin ser tan nuevo. No puede tener 30 años sin ser tan nuevo. ¿Qué tal? ¿La chilita está bien? ¿Está bien la chilita o no? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Mira. ¿Cómo va la situación? Cuéntame, ¿qué pasa? Según la última contabilidad, tenemos 150 pollas vendidas. Nos falta 250. Tranquila, mi amor. Vas a ver que al final del día vamos a salir victoriosos. ¡Vamos! 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 ¡Qué bueno! Pues ya, escúchame. Ya estoy acá ya para hacer todo lo que quieran, ¿ah? Ahí, ahí, ahí. Eh, mano. El espacio no va a quedar chiquito. No va a estar mucha gente. ¡Ay! Nos emocionamos un poquito, pues. No, tranquilo, tranquilo. Capaz nos mudamos, ¿ah? No, a tu nuevo no va a haber nadie. No, tranquila. Tenemos acá a un lugar más cerca. Tranquila, tranquila. ¿Y conseguiste la seguridad? Ah, sí, pero al parecer no es muy puntuante, digamos. ¡Ahí está! He llegado. Disculpen la demora. Hay un tráfico. Uh, terrible. Gracias por apoyarnos, Pedro. No, estoy para servirlo. Voy haciendo mi ronda, ¿ya? Por la apoyada para ir con nosotros, ¿ya? ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! Oye, este... Rafa, ¿va bien? Tócate algo, pe, no sé. Alguna animación. Tranquila, tranquila. Te voy a encargar. 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 Eso no hay micro. A Pechito, no vayas. ¡Mijantes! ¡Muy buenos días! Bienvenidos a este evento espectacular organizado por Patisita y Joel. Ustedes se preguntarán, ¿para qué estoy acá? ¿Para qué estoy acá? Para bailar, para comer y para celebrar. ¡Claro! Y ellos pueden cumplir sus sueños de casarse. ¡Bien! Bueno, bueno, bueno. Me acaban de informar ahorita por interno. Me acaban de informar que tenemos a la venta los listos pollitos kawaii. ¡Bien! 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 ¿Quién quiere su pollito? ¡Bien! 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 ¡Brimbo!